Aléjate de mi y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo y ya camino bajo la tormenta Aléjate de mi, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor Descalzar, un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor, ¿y quién es tu correr el riesgo? Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Oh, ¿y a quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mi, pues tú bien sabes que no te merezco